¡Muy buenas noches y bienvenidos a Económics! Un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y, por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al número que aparece en su pantalla, el 669-728-673, y recibirán toda la información de la cadena. Bienvenidos a Económics. Se ha creado una gran polémica en España por la posición en cuanto a temas económicos del partido de la oposición, del Partido Popular y de su presidente, el señor Núñez Feijo, con respecto a dos ideas fundamentales. La primera es derogar el sanchismo y la segunda es que la economía está estancada. Han saltado todos los medios y todos los órganos de propaganda del Partido Socialista a enfrentarse a esas dos ideas. Vamos primero a analizar la de si la economía española está estancada. Con los datos de Eurostat del primer trimestre de 2023, la evidencia es que la economía española no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Con los datos del primer trimestre de 2023 es una evidencia que la economía española, además, es la que más se ha endeudado el mayor aumento de deuda pública sobre PIB de los países de nuestro entorno, más del doble que la media de la Unión Europea. Con los datos del primer trimestre de 2023, resulta que España sube al podio de los países con mayor tasa de pobreza y riesgo de exclusión de la Unión Europea, en el número 3 de todos los países de la Unión Europea, subiendo cuatro puestos desde el número 7, donde estaba en el año 2018. Con esos mismos datos, también de Eurostat, resulta que España es el país que está más lejos con respecto a donde estaba en el año 2011 en cuanto a renta per cápita ajustada por el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, España está en un nivel de 85 prácticamente a los niveles de 2011 con respecto a la medida de la Unión Europea, 85 con respecto a 100. Es importante también entender que con todos los datos que contamos, todos absolutamente, en cuanto a paro, España lidera la tasa de paro de la Unión Europea y de la OCDE con el mayor nivel de tasa de paro, ojo, pero también con el mayor nivel de tasa de paro escondido y lo que se llama subempleo, que supera el 20,1% según datos de Eurostat. Si ponemos todos esos datos en contexto, hay que ponerlos en el contexto del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, porque no ha habido ningún gobierno de la historia de España que haya utilizado tanto el apoyo fiscal de la Unión Europea y el apoyo monetario del Banco Central Europeo. Y esto es importante ponerlo en el contexto. ¿Por qué? Porque pensemoslo por un momento. En el caso de España, además, los datos de Producto Interior Bruto vienen con un aumento masivo de llegada de fondos de lo que se llaman los fondos Next Generation de la Unión Europea. Entonces, hagamos un análisis serio, serio. Lo que ha ocurrido es, uno, se ha despilfarrado masivamente el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia con el Banco Central Europeo comprando más del 100% de las emisiones netas de España. Además, con un aumento de deuda de más de 300.000 millones en este periodo que ha dejado la deuda en un 113% del Producto Interior Bruto Y además, las deudas totales de las administraciones públicas, los pasivos totales de las administraciones públicas son 1,9 billones de euros, es decir, un 140% del Producto Interior Bruto. La tasa de paro más alta de toda la Unión Europea ya nos ha mostrado datos mejores hasta Grecia. La tasa de paro, además, viene disfrazada con dos factores. Primero, los fijos discontinuos, todavía no sabemos cuál es la cantidad de fijos discontinuos que no están trabajando y que no aparecen en las listas del paro y, además, con un aumento masivo de la contratación pública. Más del 55% de la contratación desde finales de 2019 es contratación pública pagada con más deuda y pagada con más déficit. Un déficit estructural que supera el 3% del Producto Interior Bruto y todo esto, además, con un aumento de la presión fiscal a todos los ciudadanos sin precedentes en nuestro país y, además, sin precedentes, ojo, comparado con la media de la Unión Europea. Por lo tanto, peor recuperación, mayor endeudamiento, mayor tasa de paro, mayor tasa de empobrecimiento, mayor pérdida de poder adquisitivo y de renta per cápita, empeoramiento generalizado de la posición fiscal de los ciudadanos españoles y encima, y encima, con un agujero fiscal sin precedentes. El gobierno dice que, ¿qué es eso de derogar el sanchismo? Pues, para empezar, derogar el sanchismo es derogar todo lo que tiene que ver con medidas que lo que han hecho han sido, uno, poner en peligro el derecho a la propiedad privada, una ley de vivienda que ampara la ocupación. Dos, una ley de sí es sí que lo que se ha dedicado es a soltar o reducir las penas de delincuentes sexuales y de agresores sexuales. Tres, una ley trans que introduce la fluidez de género y que pone en peligro muchas de las conquistas de las mujeres en estos años de democracia. Cuatro, una constante utilización de las instituciones independientes al servicio del poder político, desde el CNI hasta el CIS, desde el Instituto Nacional de Estadística hasta la Judicatura dentro de lo que es la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. El constante utilizar las instituciones independientes al servicio del poder político y poner a todo el engranaje del tejido productivo, a las empresas, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, a las familias, al servicio del poder político. Derogar el sanchismo y la economía en estancamiento. Es importante derogar el sanchismo por una sencilla razón, porque la democracia y la seguridad jurídica no son cosas que están garantizadas, son cosas que tenemos que defender todo el tiempo. Y atacar la democracia es convertir las instituciones independientes en ejercicios y lugares de apoyo y control por parte del poder político. Las instituciones independientes deben ser eso, independientes. Vamos a ver unos cortes ahora y seguimos en Economics. En nuestro programa tenemos la suerte de poder contar con el vídeo semanal de José Ramón Riera, que siempre nos hace un análisis muy detallado de cómo va la economía y sobre todo, y más importante, de cómo va la economía con datos. Vamos a verlo. Hola, muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, ya sabes, si el gobierno nos lo permite, voy y te traigo un tema que es totalmente novedoso que llevaba mucho tiempo detrás del investigador. Se llama el timo del kit digital. Como todos sabemos, el Ministerio de Economía ha dado hace muchísimos meses el tema de un sistema que llamó kit digital para permitir a las pequeñas y medianas empresas que estas se adoptasen tecnologías digitales, como podría ser hacer una web o crear todo un tema de comercio electrónico. Bien, las condiciones que se publicaron en el boletín oficial del Estado decían que se pagaría hasta 2.000 euros por desarrollar una web y hasta 2.000 euros por hacer un tema de comercio electrónico. A la hora de definir qué había que hacer para desarrollar una web, exigía que, primero, si hubiese alguien que estuviese homologado y certificado, o cualquier empresa que estuviese homologada y certificada, podía proceder a desarrollar eso para una pyme. ¿Qué se exigiera en desarrollo de esa web? Ponemos el dominio, que tuviese un alojamiento durante un año, el diseño propio de la página web, el que sea responsive, que eso significa, ni más ni menos, que hay que utilizar una tecnología que permita que lo que se ve en un ordenador si también se vea en un teléfono móvil o en una tableta, que además sea luego o posteriormente autogestionable, es decir, que el usuario pueda cargar nuevos contenidos y que además esté posicionado fundamentalmente en todo el tema de buscadores y en toda la parte básica, para que rápidamente quien quiera acceder a esa web tenga que acceder de una manera más rápida posible. Bien, puesto en contacto con un gran amigo, César Gómez, director comercial de una compañía madrileña, él me dice que para cumplir con estos requisitos, más o menos aproximadamente se necesitan 100 horas de trabajo. 100 horas de trabajo de un ingeniero, que más o menos viene a costar una media de 30.000 euros de salario, más sus costes de carga de empresa lo llevan a 40.000, más los equipamientos necesarios para que ese ingeniero pueda ejercer su trabajo, resulta que el coste para un empresario es de 45.000 euros. Si vivimos esos 45, suponiendo que ese trabajador trabaje las 1.680 horas de su convenio, resulta que no sale que el coste por hora de ese trabajador son de 25 euros. 25 euros lo multiplicamos por 100 horas de trabajo, que viene a ser dos semanas y media de trabajo, nos cuesta 2.500. Y a la empresa certificada le van a pagar 2.000. Hay muchas empresas que dicen, bueno, no me importa perder 500 euros, sino que voy a poder hacerle otro tipo de servicios. Si además me encargaban que desarrollase todo el paquete completo de la web, más que todo el tema de comercio electrónico, la parte de comercio electrónico es mucho más compleja y lleva por delante unas 160 horas adicionales. Es decir, el coste de ese mismo ingeniero trabajando costaría a la empresa 4.000 euros. Es decir, por una facturación de 4.000 euros como ingresos, la empresa tiene que gastarse 2.500 por hacerle la web y 4.000 por hacerle la parte de comercio electrónico. Es decir, el empresario pierde el total 2.500 centros. Hay veces que los empresarios dicen, bueno, si voy a tener un cliente, voy a poder darle otro tipo de servicios, pero bueno, mejor me la juego. ¿Qué sucede? Pues sucede lo más espectacular. Es decir, que cuando tú has tenido el servicio y mandas las facturas, las tienes que mandar para que se te paguen desde la administración pública. Bien, resulta que a la fecha de hoy no se ha pagado más que el 20% de los servicios. Y claro, el empresario ha pagado por cada trabajo desarrollado los salarios del ingeniero. Ha pagado la seguridad social correspondiente al Instituto Nacional de la Seguridad Social y ha pagado el IVA correspondiente de sus facturas. En definitiva, si ha pagado todo, ha perdido 2.500 euros más el IVA y sigue pendiente de cobrar el 80% de sus facturas. A esto, como le llamaría, yo por lo menos le llamo el timo del kit digital para las pymes. Creo que es una demostración palpable de nuevo que los fondos Next Generation no solo nos llegan, sino que además de aquel que se mete a producir servicios para este tipo de fondos termina costando medio de dinero. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos en el próximo programa. La verdad es que lo de los fondos Next Generation lo avisamos muchos en muchas ocasiones y está demostrando ser un fracaso solo comparable al plan Juncker. Vamos a un corte y hablamos con Bea Triguero que nos va a contar algo muy interesante. Tenemos la suerte de contar con Bea Triguero que trabaja en Voz Populi y que siempre sigue la economía española con detalle. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Daniel. Muy bien. Y tú, gracias por la invitación. Bienvenida a Economics. Ya sabes que estás en tu casa. Bea, has hecho un análisis de cómo ha ido lo que es la tasa de pobreza y de riesgo de exclusión según Eurostat. Y hay algunos datos muy interesantes sobre España. Cuéntanos. Sí. Bueno, la primera conclusión es que España es el tercer país de la Unión Europea con más hogares en riesgo de exclusión social o pobreza. Y, bueno, esta tasa se estuvo en 2022. El año pasado en el 29,2%. Es decir, que casi uno de cada tres hogares con hijos a cargo estaba en esta situación. Y ocupamos este tercer puesto. Estamos en el podio de la Unión Europea desde 2020. Y hemos continuado en el tercer puesto en 2021 y 2022. ¿Esto qué implica? Que solo por delante de nosotros está en Rumanía con una tasa del 36% y Bulgaria con una tasa del 30,6%. El resto de países de la Unión Europea tienen tasas inferiores a la de España. Por comparar, por ejemplo, con nuestros homólogos, las grandes economías de la Unión Europea, en el caso de Francia, la tasa de hogares en riesgo de pobreza con hijos a cargo estaba en 2022 en un 23,7%, en Alemania en un 21,2% o en Italia en un 26,3%. Es decir, que estamos liderando la Unión Europea en este sentido, algo que realmente es preocupante. Cuando miras esa tabla, entre 2018 y 2022 España ha pasado del puesto séptimo al puesto tercero. Cuando estábamos en el año 2018, estábamos por delante bastante mejor en cuanto a tasa de pobreza y riesgo de exclusión que, por ejemplo, Italia y, por supuesto, Grecia. Sin embargo, Italia ha cambiado completamente. Es decir, lo que hemos visto ha sido que España escalaba puestos y que los países que estaban peor en el año 2018 han reducido su posición, ¿no? Sí, por ejemplo, en el año 2019 nosotros ocupábamos el cuarto puesto porque Grecia estaba por delante de nosotros y, sin embargo, lo que hemos visto es que con una tasa algo similar a la que teníamos en 2019 estamos peor posicionados, o sea, una tercera posición. Y eso es realmente porque esos países que antes estaban peor y tenían tasas más elevadas han conseguido mejorar su situación frente a lo que está ocurriendo aquí en España. Claro, porque muchas veces cuando hablamos sobre la situación de España nos olvidamos de mirarlo con el contexto del resto de la Unión Europea y ver que en este periodo, 2019 a 2023, los países de la Unión Europea salen del producto interior de la crisis, suben por encima del producto interior bruto del 2019, mejoran con respecto a dónde estaban y nosotros, pues España se queda literalmente estancada porque tú hiciste un análisis también detallado sobre el legado de Sánchez, ¿no? En el sentido de cómo quedaba España con respecto al resto de la Unión Europea en crecimiento, en deuda y otros factores. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, bueno, algunos de los principales indicadores de la economía española nos muestran que después de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio pues estaremos en varios puntos peor de lo que estábamos cuando Pedro Sánchez llegó al poder, ¿no? Por ejemplo, tendremos 330.000 millones más de deuda pública, lideraremos la tasa de paro en la Unión Europea con una tasa que supera el 12% todavía. Es decir, tenemos varios indicadores que nos reflejan que la situación de España, eso que Pedro Sánchez dice que va como una moto, pues realmente, bueno, pues tiene matices, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que, también hay que mirar, esa otra parte. Yo creo que la clave, además, al final es que cuando hablamos de gestión es qué es lo que estás haciendo con las cuentas públicas, ¿no? Y si estás tirando de más deuda y tirando de más impuestos, pues hombre, gestionar no estás gestionando, lo que estás básicamente es endeudando a la gente, tirando la tarjeta de crédito y pidiéndole más dinero a la gente. Bea, muchísimas gracias por acudir al programa, siempre estás invitada y, bueno, pues gracias por la información. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Vamos a un corte rápido. Vamos a ver unos anuncios esenciales y vamos a charlar con Carmen Obregón de The Objective que también sigue la economía española con un detalle que muy poca gente tiene. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! Para mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas es del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias por seguir en esta emisión y bienvenidos de nuevo a Economics. Ya saben que en todos nuestros programas analizamos tres gráficos esenciales sobre la economía global y esta semana no va a ser diferente. Vamos a ver el primero. El primero nos explica qué es lo que está ocurriendo con China. Habrán escuchado muchas veces que China está creciendo mal, que la recuperación es pobre, que las cosas no están yendo como se esperaban, que el crecimiento chino no es suficiente. Bueno, pues es completamente equivocado. Es decir, lo que está ocurriendo en China es muy sencillo. China sufrió la mayor burbuja inmobiliaria, un enorme exceso por parte de las empresas de construcción y de inmobiliario y las provincias se dedicaban a financiar su crecimiento vendiendo suelo para una enorme expansión de lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. Llegó a pesar casi el 23% del Producto Interior Bruto de la economía china. Ahora la economía china, después de la política de COVID-0 y después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, está creciendo a niveles del 4,5-5%, son unos niveles completos y absolutamente espectaculares para cualquier economía y lo más importante, mucho más sostenibles. Mucho más sostenibles. Es importante, por lo tanto, entender que la caída de inversión en el sector privado y en el sector público viene fundamentalmente de reducir ese exceso que se había dado en años previos para el sector inmobiliario. Esa locura que generó un enorme nivel de sobrecapacidad en el sistema económico chino. Por lo tanto, China crece, crece bastante bien, no crece como le gustaría a algunos con espíritu burbujero, pero desde luego de una manera mucho más sostenible. Y ojo, gracias a que China no crece de la manera tan agresiva como crecía antes, ahora los precios de las materias primas también se moderan porque consume China menos, menos de lo estimado y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se benefician los países desarrollados con menores costes de las materias primas, por lo tanto, es más sostenible para todo el mundo. Vamos a ver el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Escucharán ustedes con cierta regularidad que lo que está ocurriendo en la Unión Europea es básicamente lo que está ocurriendo en todo el mundo. No es cierto. La Unión Europea, aquí lo vemos, está en recesión. Los países desarrollados no están en recesión. El crecimiento económico no es extremadamente elevado, pero sí es bastante sólido. De hecho, las estimaciones para el Producto Interior Bruto Real para el primer trimestre de 2023 dan un crecimiento prácticamente cero para Estados Unidos, pero un crecimiento anualizado de aproximadamente el 2%. No está mal. La Unión Europea todavía creciendo, pero la eurozona en recesión. Y los países de Latinoamérica con un crecimiento muy pobre. ¿Dónde está el crecimiento ahora mismo? El crecimiento está en India, en China y Japón que empieza a dar un cierto crecimiento en, ojo, esto es para el primer semestre del año 2023, no como una expectativa para todo el año, Japón sigue con un riesgo de estancamiento. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vemos cómo las expectativas de inflación empiezan a moderarse, moderarse, pero ojo, estamos muy lejos de que se reduzca la inflación a los niveles a los que estaba previos a la expansión monetaria masiva que ha llevado a que se genere este brutal nivel de inflación. La mayor preocupación en las expectativas de inflación es que la inflación subyacente continúa siendo muy elevada. Por eso los bancos centrales seguramente continúen subiendo tipos aunque de una manera más lenta y reduciendo la cantidad de dinero en el sistema porque este exceso vino de un exceso monetario y la mejora ligera va a venir también de una contracción monetaria y de una política monetaria más seria. Vamos a hablar sobre la economía española ahora con Carmen Obregón aquí en la mesa. Carmen Obregón de The Objective. Qué bueno que estés aquí con nosotros estás en nuestra muchas gracias muchas gracias por venir aquí a tu programa a tu programa donde siempre estás invitada y a mí me gustaría que hablásemos un poco sobre tú has estado recientemente con los empresarios con mucha gente estás todo el día pulsando la realidad de la economía española y hemos visto una revisión al alza rigeramente del Banco de España revisión al alza que viene fundamentalmente del efecto rastre no hay nada en realidad que estén cambiando pero cómo describirías tú la situación según la ven los empresarios las empresas etc. Bueno yo creo que los empresarios al menos lo que yo he testado esta mañana no tienen esa impresión de el refortalecimiento de la economía española o que vaya como una moto como decía el presidente del gobierno hace unos días es verdad que hay algunos datos macroeconómicos que van mejor ya era ahora claro porque es un esfuerzo o sea es que España todavía sigue la última en la cola de la recuperación prepandemia es posible que en este trimestre ya podamos salir de esa situación pero hay que decir que esa situación lo que recoge fue aquello que dejamos en 2019 y en 2019 te acordarás Daniel que no estábamos tan bien como parecían las cosas con lo cual siempre va a haber un gap un decalaje ahí entre nosotros y el resto de la Unión Europea dicho esto bueno pues los datos que dio ayer el Banco de España efectivamente como tú bien dices son efecto arrastre ellos lo reconocen de hecho en un gráfico muestran que la gran mayoría no la gran mayoría la totalidad de la mejora viene del efecto arrastre viene del efecto arrastre vamos a explicárselo a la gente adelante explícale lo vas a explicar tú mejor que yo pero es que el efecto arrastre yo casi prefiero que lo expliques tú porque el efecto arrastre tiene arrastre también de otro tiempo casi mejor que lo expliques tú y si puedes hacer hincapié que este es un tema que a mí me apasiona en el gasto público que es algo que ayer el Banco de España no especificó ni dio mucho detalle vamos a ver ¿qué es el efecto arrastre? el producto interior bruto cuando ustedes lo ven el crecimiento anual hay una parte en la que viene en la que lo que has hecho simplemente ha sido revisar el qué la base ¿de acuerdo? entonces el efecto arrastre si tú si la contabilidad nacional ha revisado al alza el PIB del año 2022 en el año 2023 la estimación aunque no haya cambiado en nada sube simplemente porque la base ha subido ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que como el Instituto Nacional de Estadística y la Contabilidad Nacional han revisado al alza el año 2022 pero revisó a la baja el año 2019 y el año 2020 entonces ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que no ha pasado en realidad nada relevante en la economía pero aparece el titular el Banco de España revisa al alza las estimaciones de crecimiento de España ni ha revisado al alza las estimaciones de consumo ni las de inversión ni las de aportación del sector exterior pero como bien dices tú ojo otra cosa que hace es recordarnos que el Producto Interior Bruto ahora mismo viene fundamentalmente sostenido por mucho mayor gasto público que viene pagado con mucha mayor deuda claro ese detalle esa lupa sobre el gasto público sería muy interesante para ver hasta dónde va el crecimiento ayer sí que pudimos saber según los datos del Banco de España que por ejemplo el efecto que tiene la política monetaria que siempre se dice que su efecto se mide a un año o a un año y medio después pero el Banco de España el órgano regulador ya no dice eso dice que se están viendo cosas y que se está adelantando ese efecto y de hecho desde que empezó hasta el día de hoy ya tiene un efecto negativo un decrecimiento de 0,2 sobre el Producto Interior Bruto insisto el Banco de España no dio datos sobre gasto público pero sí pasó por encima de los costes laborales eso eso es lo que le afecta a la empresa la empresa no ha visto esa riqueza se queja de los costes laborales y se queja de la política fiscal que hay ahora mismo en España y está esperando a que bueno pues a lo mejor la presidencia europea que va a empezar dentro de unos días sea una oportunidad para hacer no sé una fiscalidad de otra manera porque oye he oído por ahí algunos economistas que ha reunido un organismo muy conocido y donde bueno les parece muy bien que hay que deflactar el IRPF pero no les parece bien que haya que tocar sociedades al contrario entonces vamos a ver porque tiene que haber una sinergia entre el empresario el empleo la riqueza para que eso de verdad entiendo yo que cree empleo y eso es lo que en estos momentos no está sucediendo no 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 está sucediendo recordábamos antes que el 55% del empleo creado desde el 2019 es público pagado con deuda esto es importante porque oye si tú si te sobra el dinero y vas a contratar empleados públicos lo te lo puedes plantear tampoco deberías intentar disfrazar las cifras con empleo público pero es muy importante lo que tú dices porque claro ahora resulta que después de un aumento de más de 100.000 millones de gasto público 100.000 millones adicionales de gasto público ya se han ido todos los gastos extraordinarios de la pandemia ojo 100.000 millones entre 2019 2023 y después de aumentar masivamente el gasto público por todos los lados agenda 2030 asuntos económicos transición ecológica cuando las empresas renovables ya no necesitan subvenciones etcétera etcétera después de todo eso te dicen no es que ahora no vayamos a deflactar la inflación en el impuesto de sociedades no vayamos a no vaya a ser que recaudemos un poquito menos a ver si pensamos un poquito en gastar menos ¿no? no no yo creo que tú sabes que la política son o el gasto o los ingresos y también el gasto y los ingresos y yo creo que en el gobierno actual lo que domina son solamente los ingresos ocuparse del gasto público es como un anatema algo peligroso que produce urticaria los recortes los recortes ya bien con los recortes no si los recortes van a venir pero con el gobierno que toque porque no quiero hablar de grandes recortes que afecten a los servicios públicos ¿no? pero habrá cosas que hay que hacer ¿no? claro a lo mejor menos gasto improductivo menos asesores menos es que es una barbaridad donde miras y luego hay otra cosa interesante que eso se verá cuando si gana el gobierno de Alberto Núñez y se hace una auditoría de qué déficit deja este ejecutivo si digo si gana las elecciones eso habrá que verlo luego el 23 de julio y aparte de eso ¿qué partidas ha prometido 350.000 veces? porque yo creo que hay algunas que nos vamos a quedar atónitos y decir ah pero con eso con lo que había prometido la vivienda la construcción bueno pues es curioso pero Sánchez ha llegado a prometer construcciones construcción de viviendas con fondos que todavía no le ha dado la Unión Europea claro esto es fascinante hombre fascinante es que es el mundo de Alicia en el país de las maravillas vamos prometió y perdona Daniel y no dudo de que lo volverá a prometer en esta otra campaña hombre claro que lo va a hacer porque prometió en las elecciones municipales y regionales un número de viviendas que superaba en un 100% a las que se construyen cada año ¿de acuerdo? y le daba exactamente igual ¿y con qué dinero lo prometía? decía con fondos europeos ¿con qué fondos europeos? unos que no ha recibido pero unos fondos europeos como una cosa así abstracta y que no puede utilizar porque los fondos europeos no sé si lo sabes pero tienen como requisito fundamental que no se pueden utilizar para construcción bueno pero ¿por qué? porque en Europa saben perfectamente que la manera más fácil y más rápida de disfrazar el producto de un terror bruto es con una burbuja inmobiliaria bueno pero él también hablaba de alquiler social y de ayudas y no sé qué todo está como un poco camuflado a través del ICO pero no sabía si era a través del ICO de los fondos que aún nos queda por recibir o si era de la parte de la adenda que se ha solicitado pero que aún no ha sido aprobada es una ¿sabes? se mete todo en la coctelera y queda bien ¿no? la gente pero claro la gente tiene que saber que las cosas no son exactamente así como nos las cuenta efectivamente porque además claro estamos hablando de un gran problema ¿no? esta coalición que tenemos ahora mismo Pedro Sánchez junto con la ultraizquierda y los nacionalistas solamente se sostiene gastando mucho más no hay ninguna manera de digamos de utilizarla el único adhesivo que hay en esa coalición es el gasto público pues mira ahora que estás diciendo eso esta mañana en el acto al que yo he asistido de CI la asamblea donde Miguel Garrido ha salido reelegido presidente de la patronal de Empresarios Madrileña ha hablado precisamente de eso y ha hablado de la vicepresidenta Calviño que es una persona que sabemos todos que está preparada que viene de la Unión Europea que es una técnico y en la que ha dicho Garrido teníamos grandes esperanzas y sin embargo nos hemos quedado ¿por qué? ¿por qué ha ocurrido esto? pues porque el gobierno teniendo a Calviño que no dudo que sabe de números y que tiene un muy buen equipo pues al final lo que ha hecho es que por el poder de la continuidad de Pedro Sánchez ha sacrificado todo y se ha metido en puro gasto público para mantener a Pedro Sánchez el gasto público que pedía Podemos efectivamente y yo creo que además ahí nos vamos a encontrar con un problema porque claro el gasto público lo han aumentado masivamente y que pide Yolanda Díaz claro que es lo mismo porque ella ya ha explicado su programa fiscal y el programa fiscal da miedo es para echarse a temblar pago, pago, pago que ya lo pagará otro claro el programa fiscal el programa fiscal de Yolanda Díaz es el programa fiscal de una oposición como si ella no hubiese estado en el gobierno a mi eso me encanta porque una persona que pasa por el gobierno ya tiene como cierto pragmatismo y conciencia de las cosas que se pueden decir y no decir pero que siga diciendo esas cosas pues no sé resulta un poco ingenuo no, ingenuo no lo que es es manipulador o demagogo ¿verdad? porque claro a mi me hacía mucha gracia que Yolanda Díaz salía diciendo que si el Partido Popular y la oposición Vox etcétera que si utilizan que si no quieren reconocer la realidad de la economía española y lo bien que va la economía española y luego Yolanda Díaz dice ¿cuál es su diagnóstico de la economía española? que los españoles lo están pasando muy mal claro es que luego se contradice luego se contradice pero eso es porque yo lo explicaba el otro día en otro sitio y eso es porque ella al final también tiene que hacer oposición a Pedro Sánchez entonces se hace oposición a sí misma claro yo decía el otro día ella pedía un debate de economía entre ella y Pedro Sánchez y Feijó y yo decía hombre yo lo primero que quiero escuchar es un debate entre Yolanda Díaz y Yolanda Díaz Yolanda Díaz Yolanda Díaz vicepresidenta del gobierno y Yolanda Díaz la candidata de Sumar que parece que dicen lo contrario y mira Daniel y además Yolanda Díaz se va a ir del gobierno no sabemos si volverá y se la administra porque vamos si se pudiera reeditar ese ejecutivo seguramente que ella va a ser vicepresidenta del gobierno pero yo creo que primera pero se va a ir de este gobierno se va a ir sin habernos aclarado el número de fijos discontinuos que o es otro gran misterio el número de fijos discontinuos que no están trabajando que no no y cada vez que hablas con alguna persona de su equipo pues te dicen y de verdad pienso que pasan hasta vergüenza que siguen estudiando la manera tal porque no es tan fácil no es tan fácil elaborar la lista o ya son meses ¿qué clase de forma de engañar a la gente es decir que tú no sabes cuántos fijos discontinuos están desactivados es decir o no están trabajando ¿cómo que no lo sabes? lo saben perfectamente mira hay una cosa que pasa la gente se cree que los datos del paro el ministro de trabajo los recibe a las nueve de la mañana el día primero del mes como todos los demás no es cierto el ministro de trabajo tiene los datos del paro todos los datos y todo en su móvil todos los días en cada momento sabe cuál es la afiliación sabe cuál es la afiliación efectiva sabes cuántos trabajadores están ocupados y cuáles están desocupados cuáles todo eso lo tenemos porque pero no lo quieren dar el otro día decía yo ya verás cuándo nos van a dar la cifra de fijos discontinuos que están parados ¿sabes cuándo nos la van a dar? el 15 de julio a las 12 de la mañana cuando estén todos los chiringuitos de España ah bien claro claro coincidiendo con la máxima ahí a las 12 de la mañana te van a decir exactamente la fortaleza del empleo y te van a decir ves es un bulo de la derecha claro ahora que le toque ser ministro de trabajo y tener que desentrañar y desvelar esas cifras vaya papelón el próximo el próximo ministro de trabajo tiene que llegar y decir vamos a ver señores tasa de paro real tasa de paro real no es un 12% la tasa de paro real es incluyendo los fijos de discontinuos desactivados y los demandantes de empleo no ocupados tanto 14 lo que sea la que sea segundo la tasa de paro y subempleo que publica Eurostat se tiene que adecuar a la que publicamos nosotros es decir la de Eurostat que es un 20 y pico por ciento tiene que ser similar a la nuestra a la nuestra no podemos andar con el subterfugio este de estar constantemente sacando gente de la fuerza laboral poniendo a la gente en entre comillas cursos y estas cosas y dar esos datos y darlos de manera seria y luego tenemos el problema de las horas trabajadas eso el Banco de España hizo hincapié precisamente si bien es que la economía va como una moto ¿cómo es posible que nuestra economía no haya recuperado aún el número de horas trabajadas de antes de 2019? claro eso es un gran indicador claro porque tiene que haber más trabajadores porque la economía tendría que ser más fuerte ¿cómo es posible que el número eso quiere decir que hay muchas personas que trabajan muchos contratos repartidos en muy pocas horas? claro efectivamente como está demostrado por el hecho de que para conseguir por cada afiliado nuevo que entra en las listas en el último dato son aproximadamente 15 contratos un afiliado 15 contratos ¿qué clase de contratos? hasta 28 contratos hasta 28 fue sí, es verdad eso fue también sí, sí, sí es una cosa tremenda eso pues no habla bien sobre todo de esa calidad de trabajo que es lo que siempre se ha buscado claro claro porque ellos ponen se vanaglorian claro la precariedad ya no hay precariedad ya no hay precariedad hay más precariedad que nunca vamos a decir las cosas como son hay más precariedad que nunca evidentemente que ha entrado en el mercado laboral gente que son de alto nivel por supuesto solo faltaba pero el grueso el grueso es precario claro es muy precario porque piensa si la duración media de los contratos ha bajado de 60 días a prácticamente 51 imagínate esa es la media ¿de acuerdo? o sea ahora ¿cuál sería la duración media de un contrato temporal? ¿sabes? es mucho menor claro en el momento lo que haces en el momento en el que lo que haces es llamar fijo a lo que antes era un contrato temporal y de obra y servicio pues primero se desploman las horas trabajadas y segundo lo que se demuestra es que lo que ellos decían fíjate esto lo decían ellos constantemente el presidente del gobierno Pedro Sánchez y los miembros del gobierno de Podemos decían en el año 2016 no se crea empleo se trocea ah bueno sí claro cuando hablaban del trabajo claro ¿por qué? porque decían oiga es que las horas trabajadas no están subiendo no están subiendo ahora que están cayendo no subiendo cayendo ¿vale? te dicen que es que esto es récord de empleo esto es maravilloso si la troceabilidad es una expresión que ha desaparecido de su vocabulario eso es pero es curioso ¿no? porque comisiones obreras tenían un informe durísimo sobre los trabajadores fijos discontinuos diciendo que era un contrato que disfrazaba la precariedad claro ese contrato es basura claro ese informe ya lo han olvidado ya lo han olvidado totalmente ¿cómo crees que claro el próximo gobierno se va a encontrar con un problema muy grande hemos hablado del próximo ministro de trabajo lo que va a tener que decir sobre sobre el empleo o ministra o ministra sí bueno bueno da igual no por hacer quiñelas por hacer suposiciones no pasa absolutamente nada la próxima ministra o los próximos ministros que sean en el caso de la economía Feijóo ha hablado de una auditoría del gasto público ¿cuánto tiempo crees que se va a tardar en saber realmente cuál es la situación económica en cuanto a cuentas públicas de España? bueno insisto en el caso de que ganen porque vamos a hacer aquí nosotros un futurible tampoco disponen de mucho tiempo claro porque hay cosas que están esperando o lo hace rápido claro la Unión Europea espera hay unos fondos hay una presidencia tampoco creo que se tarde mucho no me acuerdo cuánto se tardó en la época de José María Aznar como presidente pero entiendo que un par de meses máximo ya se puede saber se pueden saber grandes cosas veremos a ver qué de papeles pasan por la trituradora y entonces a lo mejor puede estoculizar más el trabajo pero lo importante Daniel no es la auditoría evidentemente la auditoría es una actuación política que tiene mucha fuerza que manda un mensaje de cierta solvencia seriedad hacia el inversor pero lo importante y lo mollar es que cuando tú hayas hecho esa auditoría luego tomes una serie de decisiones y de ejecuciones porque qué poco sirve que yo te diga que tienes un 10% de déficit si luego no hago nada para reducirlo y ahí es donde está yo creo que el quid de la cuestión lo verdaderamente complicado ya veremos a ver queda poco tiempo para que sepamos qué es lo que va a suceder ahora yo lo que veo complicado es sea como sea sea quien sea el que gane sea quien sea efectivamente sea quien sea hombre hablamos de feijo porque entendemos que hará lo que dice que va a hacer porque Sánchez ya ha dicho que todo va como una moto igual auditoría no queremos que haga claro claro bueno Pedro Sánchez ya nos ha dicho que él no miente sino que cambia de opinión que trata de no mentir que lo mismo cambia de opinión no que él no miente que él cambia de opinión él cambia de opinión oye entonces a lo mejor cambia de opinión y nos hace el mayor recorte que lo va a hacer el mayor recorte de gasto público de la historia de la historia reciente cuando estamos con los datos en general de la economía española y la posición con respecto a Europa ¿cuál crees que son los grandes retos a los que se enfrenta la economía española? la deuda la deuda sin duda la deuda pública es muy elevada y no tiene pinta de que vaya si bueno sabes que tú que eres economista lo podrás explicar mejor pues a lo mejor baja un poquito pero luego son por ajustes que se hacen por cosas del tesoro y tal pero la deuda lleva una evolución muy muy negativa y eso es es que la deuda es la ruina es el cáncer de la economía de un país la deuda ligada al déficit que ven a ser lo mismo eso es muy complicado y España mira hasta el propio Banco de España las previsiones que hace es que baja un poquito el año que viene pero vuelve a subir otra vez con este actual este sistema económico y no podemos estar así o sea es que estamos condenados y todo esto si saber si en julio si subirán los tipos de interés que parece ser que sí claro y también nos están diciendo que es muy posible que se suban en septiembre sí 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 es decir que la deuda multiplica sus tipos de interés la deuda pública es y claro atajar la deuda pública primero tienes que hacer unos presupuestos que no tenemos yo no creo que al nuevo presidente del gobierno le dé tiempo a hacer unos presupuestos claro tendrá que prorrogar los actuales pero bueno también es verdad que en el caso de Andalucía oye es verdad que fue enero pero Juan Bravo fue capaz de hacer unos presupuestos no sé si sería capaz pero esto es fundamental y desde luego gasto público y una política fiscal claro es que la política la política fiscal no siempre tiene por qué subir impuestos a lo mejor hay que subir algunos pero a lo mejor hay que bajar otros ¿no? no no hay que bajar un montón hay que bajar un montón que nos han crujido a todos a impuestos que se lo digan a mi madre que me llamo ayer tal palabra más impuestos vamos desde luego como alguien vuelva con el tema de la consolidación fiscal vía gasto vía perdón vía ingresos desde luego nos vamos a meter en un problema porque lo que se ha demostrado históricamente además es que esto es incuestionable es que la consolidación fiscal vía ingresos no funciona nunca porque supongamos que tú subes los ingresos los gastos se adaptan a esos ingresos solamente con un año no de recesión con un año en el que esos ingresos que son cíclicos bajen los gastos que son anualizados y se consolidan se llevan por delante otra vez el déficit y que es una política muy poco seria porque es muy acomodaticia que bien te viene que siempre suben los ingresos entonces ¿qué quieres? cada vez quieres más ingresos cada vez quieres más impuestos y eso es ya sabemos que eso es de libro de manual que es malo los impuestos los impuestos me dijo una vez un economista de comisiones obreras que los impuestos nos liberan y yo le dije a él que a ver si empezaba a pagar impuestos él en vez de vivir de ellos muchísimas gracias a todos por su atención muchísimas gracias Carmen por venir y ya saben nos vemos la semana que viene sigan defendiendo la libertad y ya saben y ya saben